¿Qué es esto de la insuficiencia arterial crónica? La insuficiencia arterial crónica es el envejecimiento natural de las arterias. Este envejecimiento se va dando porque se va acumulando, si me permites la expresión, sarro en las arterias, que son placas de colesterol que después se calcifican. Esto es algo que nos pasa a todos normalmente, pero este procedimiento en algunos casos se ve acelerado cuando el paciente tiene diabetes, es fumador, tiene dislipidemia como colesterol alto, triglicéridos o tiene alguna tendencia familiar. Y esto consiste en que esa capa de colesterol que va haciendo se forma tanto, tanto, tanto hasta que llega a haber una oclusión o un taponamiento, si me permites, de la arteria. Y eso dificulta el flujo de la sangre hacia los órganos. Esto es un proceso que se va instaurando paulatinamente a lo largo de los años. Y esto pasa casi siempre en los fumadores. Con el paso de los años mencionas que esta arteria se va llenando poco a poco de grasa, ¿no? ¿Y a partir de qué edad es que realmente se empieza a llenar de grasa? ¿Desde la infancia? Bueno, actualmente hay tendencias, hay teorías muy estrictas que dicen que el envejecimiento empieza en la infancia, sobre todo en los pacientes obesos. Sin embargo, se sabe que después de los 25 años empezamos a envejecer. Llega una etapa donde entre los 25 y los 30 hay una meseta, pero empezamos a decaer. Llegamos al punto máximo entonces a los 25 años. Y ahí empieza gradualmente a envejecer. Dependiendo del estilo de vida que tengamos, es como vamos a llegar a los 50 o a los 60 años. Entonces, es un envejecimiento normal que va a estar acelerado por el estilo de vida del paciente. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes que fuman van a tener este problema. Los pacientes que son obesos, los pacientes que son diabéticos, los pacientes que cursan con alguna enfermedad sistémica como hipertensión arterial o algunas alteraciones del metabolismo que son más raras, pero principalmente tabaquismo, diabetes, hipertensión y dislipidemia son las causas que hacen que se vayan tapando las arterias.